Vestidos de escolares, cayeron dos delincuentes que esta mañana asaltaron a una conductora en Carrascal. Aunque tenían todo muy bien planificado, no se dieron cuenta que detrás del auto de la víctima iba un bus blanco que transportaba a todos los músicos del Orfeón de Carabineros. Banda de Carabineros detuvo a banda de asaltantes. Tal como suena. Ocurrió esta mañana, cuando una auxiliar de enfermería detuvo su vehículo por una luz roja. Yo venía a mi trabajo, salí entre turno de noche. En realidad ahí por la caletera de Carrascal, eso, de sector más o menos. Y yo estaba parada en realidad en un semáforo, antes del semáforo. Y había unos peatones en la calle como cualquier persona. Y después pasé un poco más y uno, yo no me di ni cuenta en realidad, y uno se acercó corriendo y rompió rápidamente el vidrio del auto y me resacó la cartera en un segundo. Los autores del atraco fueron estos dos muchachos. ¡Ay, qué gran, loco, qué gran! ¡Usted lo sabe! ¿Cómo no los van a grabar si hasta se vistieron de escolares para no despertar sospechas? Parecían niños buenos camino al colegio. Eran niños súper jóvenes, entonces uno tampoco piensa, y más encima de colegio, que puedan hacer algo. O sea, sobre todo como delincuentes en realidad. Y uno va tranquila por la calle y no se imagina nunca que puede pasar algo así. Claro que lo que el par de hacen nunca imaginó es que justo detrás de la víctima venía un bus. Blanco por fuera, pero verde por dentro. Por suerte, atrás de ella estaba un bus blanco que mantenía alrededor de 40 carabineros del Orfeo Nacional. Bajo la batuta del director, ningún músico quiso desafinar. Los 40, incluido el gordito del bombo, salieron en persecución de los malandras. De un trompetazo cayó uno, con sus orejas aplastadas por los platillos, el otro. Tocata y fuga en tiempo real. Ya pasó como media hora de esto y ya me estaban llamando por teléfono. Y ahí me enteré, vine al lugar donde estaban ellos, que era la subcomisaría acá de Carrascal. Y ellos se presentaron y me entregaron mis cosas. En realidad yo le agradezco mucho porque ellos no son de servicio. O sea, uno piensa que uno no tiene por qué hacer, le corresponde hacer esto. Porque ellos iban en labor de otro trabajo, en realidad. Entre pitos, flautas y cajas, los detenidos confesaron tres delitos per cápita. A Capela cantaron ante el oficial de guardia. Ellos pasan a control de detención, al segundo bloque, haciendo también presente que ellos son escolares, tienen alrededor de 15 y 16 años aproximadamente. Uno de ellos mantiene antecedentes penales por el mismo tipo de hechos, el año 2006 y el año 2009, robo de accesorios de vehículos y robo con violencia, específicamente en tres ocasiones. Misión cumplida. Policías y músicos. Las dos caras de estos carabineros que esta mañana dejaron las partituras para recordar la esencia de sus vidas. En ese momento yo venía detrás del conductor. El conductor, el suficial, le dijo, síganlo. Porque, primero que nada, antes de ser músicos somos carabineros, entonces estábamos para defender a la ciudadanía de todos estos hechos. Entonces le correspondió detener a uno de los delincrusta, mientras yo capturé al primero. Y el carabinero Quiroz capturó al segundo. Yo creo que es innato, innato, dado la vocación de servicio que tenemos nosotros. Los personales nunca me ha gustado, como dice la canción, somos protectores del delincrusta. Nosotros, nunca me ha gustado la injusticia. La institución es una sola y, antes de ser músicos, nosotros somos carabineros. Ya, y es algo, digamos, que va por, digamos, por los años, digamos, que en mi familia hemos pertenecido a Carabineros de Chile y el Orfeo Nacional. Además tengo mi tío, digamos, mi tío es el único mártir, digamos, del Orfeo Nacional, Sargento II Carlos Valenzuela. En pocas palabras, y ha quedado demostrado hoy, al son que le pidan, toca al Orfeo Nacional. ¡Gracias!